¿Sabías que la princesa Leonor no puede usar internet ni ver programas de televisión, a menos que sea fin de semana? ¿Que ha sido considerada la niña peor vestida de España y que tiene su propia muñeca Barbie? Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. Nació el 31 de octubre de 2005 en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, España. Es la primogénita del rey Felipe VI y la reina consorte Leticia Ortiz, lo cual la convierte en la próxima heredera al trono español. No puede usar internet a menos que sea fin de semana. La vida de una princesa no es tan simple como lo muestran las películas y lo cierto es que Leonor tiene que seguir estrictas reglas, la mayoría impuestas por su madre Leticia. Una de ellas es que la princesa no puede usar internet ni ver programas de televisión si no es fin de semana. De hecho, ni siquiera tiene un televisor en su cuarto. Otra de las normas que debe cumplir es llevar una alimentación saludable en la que está estrictamente prohibida la comida chatarra y las golosinas, excepto el día de su cumpleaños. ¿Sabe tocar el violonchelo? A pesar de su relación casi inexistente, Leonor heredó la pasión por la música clásica de su abuela la reina Sofía, por lo que aprendió a tocar el violonchelo y según se dice lo hace bastante bien. Otras de las actividades favoritas de Leonor son ir al teatro, leer, cocinar y estar con su perra labradora, Sara. Ha sido considerada la niña peor vestida de España. Las personas se han burlado en más de una ocasión de las vestimentas que lleva la princesa Leonor, pues son consideradas poco acordes a su edad. Y es que el estilo conservador de su ropa puede llegar a verse extraño en una adolescente como ella, por lo que son muchos los que consideran que se viste como si fuese una señora. De hecho, a Leonor se le ha tildado como la niña peor vestida de España. Aunque todo indica que esto está cambiando desde que la princesa se fue a estudiar a Gales y comenzó a tomar sus propias decisiones de moda. Sabe hablar muchos idiomas. La princesa Leonor destaca por su inteligencia y por la facilidad que tiene para aprender nuevas lenguas. Y es que la primogénita del rey sabe hablar español, inglés, francés, chino mandarín, árabe, euskera y catalán. De hecho, durante unos premios princesa de Girona, Leonor sorprendió a todos al decir su discurso en cuatro idiomas distintos. Tiene su propia muñeca Barbie. La empresa rusa AFD Group, que ya había creado las réplicas de Leticia y Felipe, lanzó una muñeca de la princesa Leonor inspirándose en su primer evento público como princesa de Asturias. Además de esta muñeca, que por cierto no está a la venta, Leonor también tiene una estatua de cera y una moneda de 30 euros de edición limitada que llevó su rostro. ¿Un dato extra? Fueron muchos los que se quejaron de que la réplica de cera y la moneda no habían logrado captar la belleza de la princesa y no se parecían en nada a ella. ¿Y tú? ¿Conoces otra curiosidad de Leonor de Borbón? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Victoria Durán que nos comentó, me agrada este canal. Gracias y nos vemos.